Ni con delicadeza, ni con cuidado. ¿Acaso tiene delicadeza vivir, romperse el alma? Si te murieras tú, y se murieran ellos, y me muriera yo, y el perro, qué limpieza. Qué asco, qué vergüenza, este animal ansioso, apegado a la vida. Ya no tengo, no quiero, tener ya más preguntas. Ya no tengo, no quiero, tener ya más respuestas. Tendría que sentarme en un banquito y esperar que termine. No sé quién soy. Mi nombre ya no me dice nada. No sé qué estoy haciendo. Nada tiene que ver ya más con nada. Tampoco yo tengo que ver con nada. Vivo yo, por decirlo de algún modo. Como un jazmín liviano que cae sosteniéndose en el aire. Que cae, cae, cae. ¿Y qué va a ser? Me cortan las dos manos, los dos brazos, las piernas. Me cortan la cabeza, que me encuentren. Me cortan las dos manos, los dos brazos. Me cortan la cabeza. Lo que voy a hacer. Me cortan las dos manos, la cabeza. Ya no estoy. Gracias.